¿Qué es la teoría del caso? Realmente es así en cuanto a que uno ya empieza a pensar en el momento que se encuentra por primera vez con el caso. Desde los primeros momentos y de las primeras medidas de instrucción, digamos, lo que sería la deje de instrucción, teniendo en consideración que ese caso es un posible caso de juicio por jurado. ¿Qué digo con esto? Pero, claramente, si uno en una mala práctica, en algunos casos puntuales, hace algún tipo de delegación, acá ya no los hace. Los primeros contactos con los partícipes directos, desde el imputado hasta testigos, hasta el lugar derecho y demás, son mucho más directos y uno ya sabe o empieza a poner en su cabeza un filtro, y dice, esto me sirve, esto no me sirve, pensando eventualmente en el juicio por jurado. Avanzada la causa y superado lo que sean las instancias de garantía y requisitorio y demás, en todo ese proceso estás pensando qué prueba me sirve y qué no me sirve, porque, indefectiblemente, más allá de que uno, desde el primer minuto, tenga una teoría del caso, va apareciendo prueba que no te sirve, y a esa prueba la desechás. Cuando llegás a lo que es el 338 nuestro, ahí ya tenés una idea formada, o deberías tener una idea formada, de qué juicio querés hacer, desde cuáles serían los primeros testigos, hasta cuáles son los testigos finales, y de nuevo, cuáles son las debilidades de tu caso, dónde la vas a poner, digamos, toda la estrategia de cómo sería el juicio, que probablemente en el sistema anterior uno la postergaba hasta muy pocos días antes del juicio, en el 338 lo tenés que tener bastante claro. Pero que es sí una instancia de litigación más, o sea, hay más controversia. En otros 338 es como que uno tiraba, para decirlo de alguna forma, la lista sábana de testigos y nadie te objetaba nada, además. Ahora, como tenés que plantear una teoría de caso, eso ayuda a que el juez analice la pertinencia o no de las pruebas que estás ofreciendo, y puede haber objeciones de parte del defensor o del fiscal en cuanto a la prueba que ofreces, hay una posibilidad de litigación más y de mayor controversia. Y también es importante llegar, vuelvo a lo delantería del caso porque me parece fundamental, ¿por qué? ¿Qué pasa? Eso te permite, a su vez, estipular muchas cosas con el defensor, que también es imprescindible para el juicio por jurado. Hay dos cuestiones que trataría de cambiar. Desde mi apreciación, nosotros al jurado le exigimos demasiado el día del juicio. Y en ese sentido, me parece que la ley posibilita hacer una citación, digamos, desdoblar lo que es la selección del jurado de lo que es la iniciación del juicio. ¿Por qué digo esto? Si bien la ley habla que una vez elegido el jurado, inmediatamente comenzará el juicio, nada impide que realmente se seleccione al jurado, se le den las instrucciones generales, se les explique, que las partes no esbocen su teoría del caso ni sus alegatos iniciales para no influenciarlos de ninguna manera. Y en todo caso, comenzar al día siguiente ya sí con lo que es la producción de la prueba. Eso va a posibilitar contar con un jurado mucho más descansado y atento a lo que es la prueba. Y además, los va a sacar de una situación de tensión que es imposible de evitar, que es la persona que viene convocada a un juicio para ser jurado y que no sabe y demás. Y además, la selección de jurados te puede llevar desde una hora y media a tres. Entonces, imaginate que lo que puede pasar es que estás tres horas seleccionando en un trámite que es tedioso a veces para las personas que están convocadas y después arrancás con el juicio. Entonces, es como una exigencia muy fuerte. Creo que en Pergamino hicimos bien, el juez Guillermo Burrón hizo bien esto de las preguntas que un poco serían por las generales de la ley, de hacerlas de forma verbal y hacia todos y después dejarse a las partes que hicieran sus propias preguntas en función de lo que ellos querían específicamente buscar. La primera información que hay que pasar, que se viene pasando desde la reforma del Código, pero en realidad no había sucedido, y ahora sí sucedió con el jurado, es que el expediente murió. El jurado no tiene acceso al expediente. Entonces, de pronto, toda la información que vos quieras darle al jurado la vas a tener que poner en el juicio y litigarla. Y eso ya es un primer cambio fundamental. Eso genera la obligación de tener una estrategia clara, de asegurarte que esté toda la prueba necesaria para que el jurado tenga toda la información necesaria, pero también no incurrir en errores que antes nosotros hacíamos, que era producir prueba de más, innecesaria, sobreabundante, porque estás debilitando tu propia teoría del caso, estás aburriendo al jurado, lo estás confundiendo. También es fundamental, y es muy distinto a lo que antes sucedía, cómo se trabaja en la credibilidad de la prueba que vos produzcas. Básicamente los testigos, los testimonios. Antes es como que todos teníamos un trato más profesional y corporativo y ya nos conocíamos. Hoy eso puede ser un elemento fundamental a trabajar. Y si no lo cuidás vos de los que son tus testigos, te puede significar un costo muy grande. Y creo que también todos son responsables, y digo no solo el fiscal, sino el defensor y los jueces, porque la forma de litigación es diferente, las herramientas que se utilizan son diferentes y todos deben saberlas. Porque, ¿qué pasa? Un juez que no esté ayornado con esta nueva forma de litigación, por ahí te resuelve mal una objeción o no te permite producir una prueba que sí, en otras condiciones de un análisis correcto hubiera sido posible, y está fundamentalmente, no solo complotando contra tu caso, sino perjudicando al jurado que le está dando menos información de la que debería tener. Entonces, también los jueces tienen una gran responsabilidad en conocer estas formas de litigación. porque son los conductores, son el árbitro, que dice esto pasa, esto no pasa, y en esas decisiones están influyendo mucho lo que está sucediendo en el juicio. Así que me parece fundamental tener en cuenta que la forma de litigación es totalmente diferente y ese es el eje donde muchos deben empezar a seguir sus capacitaciones. En este cambio de paradigma en cuanto a la litigación hay otro cambio que no va a llevar más tiempo, pero sí va a ser necesario vencer algunos prejuicios que tienen que ver con la preparación del testigo. Es fundamental, fundamental, te diría incluso en el momento del 338, porque vos ahí ya estás ofreciendo tu prueba para ganar tu caso, según tú te diría el caso. Obviamente, al principio de la causa tenés que tener un contacto directo con los testigos. La delegación en estos casos es impensable y te lleva a perder, o por lo menos a hacer un mal papel. Y es fundamental antes del juicio volver a entrevistarte con los testigos. Tenés que recordar vos qué es lo que ellos recuerdan. No recordarles a ellos qué es lo que deben decir. No decirles qué es lo que deben decir. Pero vos, como litigante, tenés que estar preparado para saber qué es lo que te va a decir el testigo, qué se acuerda y qué no. Porque también, si hay cosas que no se acuerdan, en el juicio vas a tener que hacérselas recordar y hay una forma para hacerlo y que todos deben conocerlo. Pero lo que no puede pasarte es que vayas al juicio sin saber qué es lo que va a decir el testigo. Las instrucciones, sobre todo las instrucciones finales, termina siendo como un momento muy tedioso, que en el mejor de los casos dura como mínimo 40 minutos. Y después de haberse producido mucha información, alegatos finales y demás. Entonces, indudablemente, tenemos que trabajar todos para que eso sea una cuestión mucho más sencilla, más simple. Los jueces van a tener que trabajar para ser lo más pedagógicos posible. Lo más pedagógicos posible. Si tienen que usar algún sistema tipo PowerPoint y demás, deberán usarlo. O pararse. O pararse, o explicarles. O acercarse. Deberán generar la mejor comunicación posible para que el jurado entienda qué es lo que se espera de ellos, cómo deben hacerlo y cuáles son los temas debatidos. El jurado tiene mucha más legitimidad en un juez. Es menos discutible lo que decida. Y me gustó. O sea, me siento orgulloso de haber participado de ese juicio. Más allá que yo creía que tendría que ser el declarado culpable. Siento orgulloso con las personas que trabajaron conmigo. Siento orgullo de cómo presentamos el caso. Y siento orgullo de haber participado de algo que es un momento histórico. Gracias. 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 Gracias.